que tal compañeros vamos a continuar con nuestra torre medieval habíamos empezado a modelar esta torre sólo con object mode y un poquito en edit mode pero bueno ya tenemos bastante más control del edit mode así que yo creo que llega el momento de darle una segunda pasada a todo esto y mejorar nuestra torre lo primero que voy a hacer es ir al archivo del cañón os acordáis que tenemos hechos un cañoncito y ahora complementar la torre con el cañón para llevar archivos de blender de un sitio a otro bueno la manera más fácil es dar a la para seleccionar todo control c nos saldrá aquí que hemos copiado cinco objetos y ahora voy a abrir la escena de nuevo de la torre con los recientes y control o y abro la torre ahora para que no se me desordena mucho esto voy a hacer aquí un grupo que se llame tower voy a seleccionar escena de colección le voy a dar a la c para crear una colección nueva y aquí le voy a llamar canon con canon seleccionado voy a hacer control v y nos habrá metido en ese grupo nuestro cañón que está aquí abajo es un poco pequeño quedará la g a la zeta y nos voy a colocar acercar con el punto y vamos a escalarlo hasta que más o menos nos encaje para que el cañón no quede tan encajado aquí y se choque lo que voy a hacer es una vista lateral y cambiar pivot point por 3d cursor entonces ahora el movimiento será a través del 3d cursor independientemente donde tengamos nuestro origen lo podemos rotar así un poquito cuidado con esta pieza que también hay que rotarla shift click rotamos desde ahí y volvemos a poner media point entonces ahora ya el cañón parece que está apuntando hacia arriba tiene un poquito más de sentido y para rematar esto lo que voy a hacer es añadir unas bolas de cañón aquí arriba podríamos añadir con si fa mes v sphere el problema de las v sphere si entramos en inmodel lo veremos mejor es que generan mucha tensión aquí arriba ya que están hechas por la zona arriba con triángulos todos estos son pequeños triángulos que generan aquí un poquito de tensión y no me termina de gustar mucho así que lo que voy a hacer es borrarlo la x y voy a añadir unas esferas que se llaman round cube los round cube son unas esferas generadas con quad con polígonos de cuatro lados no vienen por defecto en si fa hay que añadirlas desde un addon que viene instalado en blender pero no cargado f4 preferencias addons y buscamos por extra que tenemos mes extra 8 lo activamos voy a salvar y ahora con shift más a tenemos todos estos extras en los cuales se encuentra el round cube si le damos veréis es una esfera compuesta de quad igual que todo se puede desplegar y configurar la densidad podemos ponerle un poquito más de densidad un poquito menos tampoco hace falta ponerla mucho lo pasa que ahora se ve faceteado así que lo que voy a hacer el botón derecho se dice smooth y como veis se ve bastante bien con bastante menos polígonos que la esfera normal el round cube no deja de ser una caja voy a crear aquí una mesh cube la voy a subdividir con su device yo lo tengo en el arrajo shift q pero es su device unas cuantas veces y ahora con el esferizar que podemos hacer a él con shift alt s podríamos tener una especie de round cube sería la forma más rara digamos de hacerlo pero como ya viene en extra object pues no nos hace falta esto shift alt s lo que hace es esferizar cualquier objeto lo podemos hacer en una esfera o lo podemos hacer en el cañón selecciono todo shift alt s y bueno en alguna ocasión nos puede venir bien para hacer más esférico alguna pieza en concreto por ejemplo la mitad del cañón voy seleccionando ahí shift alt s y esto lo hago más esférico evidentemente necesita bastante densidad poligonal para que el efecto quede bien entonces para hacer esferas pues simplemente es mejor añadir los extra object y ya está vamos a colocar por aquí un par de bolitas si vemos que el cañón se nos ha quedado muy grande pues lo seleccionamos todo y lo escalamos un pelín y colocamos aquí las bolitas voy a salvar tower nadie al más salvamos y lo siguiente que voy a hacer pues es abrirle una puerta ya a esta torre que ahora mismo está totalmente cerrada y no tiene mucho sentido para ello voy a aislar la pieza central con la barra del teclado numérico voy a ponerme una vista frontal y voy a añadir aquí un corte control r y voy a buscar más o menos la altura a la que quiero la puerta si no lo tenemos muy claro podemos salir del modo aislado y ver realmente si lo estamos colocando a una altura correcta o no también porque hay parte de la torre que está enterrada que quizás deberíamos levantar GZ y volvemos al modo aislado y aprovechando voy a quitarle la tapa de abajo ya que ya la torre por si tiene suelo ¿veis? con la X y aquí a la entrada pues creo que voy a cortar por aquí 1, 2, 3 y 4 borramos estas caras parece que no ha hecho nada porque es por el ángulo si giramos si que han sido borradas y ahora vamos a levantar estas dos con GZ y vamos a levantar así un poco para hacerle una entrada ahí tendremos una entrada se nos ha quedado el ladrillo flotando bueno no pasaría nada habría que moverlo ya está voy a activar el 3D cursor y voy a poner el 3D cursor en el centro los IFS cursor to world origin para asegurarme que está en el centro y ahora cuando rote rotar desde el centro como la torre está en el centro de la escena pues esta rotación no saldrá bien voy a desplazar un poquito este ladrillo y este bueno por si acaso nos vamos a llevar un poco más allá y lo voy a recolocar ahí ya tenemos la torre el problema es que ahora pues es muy fina no no tiene grosores y para darle grosor vamos a utilizar un modificador antes de nada voy a activar aquí en la pestaña de shading la sombra para poder un poquito más podemos aquí ajustar la dureza y en el engranaje en la bolita podemos ajustar la luz esto es simplemente para que me ayude a visualizar lo que estoy haciendo ¿no? como es un objeto que ahora mismo es fino pues me cuesta mucho verlo no tiene sombreado el borde y no lo veo bien lo que os decía el modificador que vamos a usar para añadirle grosor vamos a modificadores y elegimos modificador solidify solidify va a añadir un pequeño grosor ahora mismo el grosor que he añadido es muy muy fino pero no hay ningún problema esto se puede aumentar desde esta pestañita aquí desde el thickness ya sabéis que si lo queréis hacer suavecito con el shift click y vamos más despacio hasta ajustar el grosor se puede hacer tanto para dentro como para afuera pero el caso que nos interesa ahora es hacia adentro vamos a darle ahí un buen grosor a la torre y ahí lo tendríamos una vez tenemos el modificador solidify lo que podemos hacerle es alguna ventana aprovechando que solo tenemos que cortar voy a cortar ahí y voy a hacerle alguna ventana por aquí y por aquí con la X borramos la cara y ya nos ha generado el agujerito lo único igual que antes en algún ladrillo pues habrá que moverlo para que no esté en todo en medio ahí que más podemos hacerle a esta puerta bueno creo que le podemos hacer un marco para que no sea directamente la entrada así sino que tenga un pequeño marquito para hacerle el marco lo que voy a hacer es seleccionar las aristas del borde voy a duplicarlas con shift D estoy duplicando las aristas y voy a cancelar el movimiento con el botón derecho pero las aristas siguen ahí creadas y están separadas del resto de la geometría entonces ahora voy a dar a la P y voy a hacer un separate selection si volvemos a con el tabulador veremos que ahí tenemos las aristas podemos clicar en ellas y aquí las tendríamos no dejan de ser un objeto lo único que hay que tener en cuenta que al duplicar un objeto este hereda todas las propiedades que tenía el anterior o sea como teníamos el modificador solidify pues lo seguimos teniendo entonces hay que tener ojo con eso porque a lo mejor no nos puede interesar tener el modificador entonces como no nos interesa tener el modificador porque en cuanto hagamos algo con estas aristas como un extrude voy a empezar aquí a meter grosor control Z lo que voy a hacer es eliminarlo ahora voy a seleccionar todo con el click para seleccionar todas las aristas y voy a hacer un extrude cancelo el extrude con botón derecho el extrude sigue ahí y escalamos estoy escalando hacia el pivot point y vamos a poner en median point una vez nos guste el grosor que tenemos del marco voy a alinear estos dos al pivote de aquí abajo con snap el snap es este botoncito de aquí si lo activo lo que va a hacer es snapear a esta opción de aquí que ahora mismo es increment lo que voy a hacer es elegir otro tipo de snap quiero que sea snap al vértice entonces ahora si yo me doy a la G y me acerco a otro vértice se va a pegar y yo lo que quiero es que este vértice este alineado a esta altura entonces voy a darle a la G voy a darle a la Z para bloquear el eje Z y al bloquear el eje Z lo que estoy diciendo en la Blender es que solo puedo moverme en el eje Z independientemente del snap el snap va a seguir funcionando pero como está bloqueado en el eje Z solo va a afectar al eje Z entonces yo podría snapear cualquier altura de cualquier vértice que seleccione gracias a que tengo bloqueado el eje Z entonces clico en este vértice y ya tendríamos alineado todo el marco de la puerta voy a desactivar el snap se puede hacer aquí o shift tabulador una vez tengo el marco hecho también podríamos hacerlo un poquito más grande hacia afuera escalarlo y ahora al click y shift al click y lo que voy a hacer es hacer un extrude hacia dentro sin más voy a seguir moviéndolo hasta que sobresalga el marco de la puerta una vez tengo el marco puedo rellenar todo esto seleccionando estas dos aristas y dándole a la F para hacer un fill F y F y aquí F, F y F y aquí tendríamos nuestro marco de la puerta que podríamos pues seleccionar todo esto si queréis y lo podemos dejar recto si escalamos en el eje correcto en X no, en Y y lo doy al cero del teclado numérico lo dejaríamos totalmente recto y tendríamos que recolocarlo esto en el caso de que no queramos conservar la curvatura original de la torre si lo hacemos así yo creo que lo suyo sería en la parte de atrás hacer lo mismo control click S, X y ángulo Y en 0 ahí tendríamos la entrada de la puerta también se podría cerrar la puerta pero quiero hacer algo en el interior y que se vea y de paso ya que les echo los agujeros de las ventanas pues me gustaría que entrara luz más adelante cuando estemos iluminando esto más cosas para mejorar nuestra torre podríamos entrar ahora en edit mode acordaros que esto es una es una instancia todo lo que modifique en una se va a modificar a las demás así que aprovechando eso hago control R le meto un par de cortes con la rueda del mouse subo o bajo los números de cortes confirmo cancelo el movimiento para que se quede en el centro y ahora G y lo muevo en el eje que corresponde para empezar a darle un poquito de curvatura y que se vea un poquito mejor no quede tan cuadrado con estas ya lo teníamos un poquito de curvatura hacia afuera y con estas habría que hacérselo control R y empujamos un poquito hacia afuera ahí para que tenga ese ángulo más cosas que podemos hacer para mejorar la visibilidad de todo esto podríamos añadirle un pequeño bisel un pequeño bebel el bebel es un modificador que tenemos aquí modificadores bebel y como veis lo que añade el bebel es un reborde a todo para verlo bien voy a activar el white frame lo tenemos aquí para ver que está pasando como veis el modificador de bebel nos hace todo este borde podemos aumentar aquí el grosor o disminuirlo el único problema que por defecto añade geometría extra aquí y aquí cosa que esta geometría en realidad no nos hace falta entonces lo que vamos a hacer para arreglar esto es limitar el bebel al ángulo entonces en limit ponemos ángulo y por defecto con 30 grados no será suficiente lo que está pasando es que si no hay una diferencia de 30 grados no añade el bebel de hecho si entramos en edit mode y voy a hacer un escalado con alt s para que veáis que en un momento dado el bebel por ángulo desaparece cuando llega a los 30 grados se activa de esta forma podemos mantener el policón bastante bien gracias al limitar el ángulo del bebel voy a desactivar ver el white frame y voy a hacer que esta piedra tenga el shade smooth como veis con el bebel el seeding queda muy bien pero cuando no tienes bebel pues el shade smooth queda bastante mal porque suavizar esta normal y esta pues es complicado tiene que hacer una media y queda mal pero al tener un pequeño bebel lo que conseguimos es que esta normal vaya así esta nos haga el efecto visual del ángulo y esta queda así entonces es interesante que todas tengan bebel los modificadores no se instancian aunque tú tengas una instancia de geometría los modificadores son independientes por si quieres añadir un modificador a una instancia diferente de otro entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todas las almenas y dejar para el final la que tiene bebel shift click para que sea el objeto activo y de esta forma con control l vamos a hacer un link de lo que queramos en este caso que queremos linkar queremos linkar los modificadores que todos los objetos cojan el mismo modificador que tiene el objeto activo en este caso el bebel le dará modificadores y todas las almenas pues ahora tienen el bebel no tenemos que ir una a una añadiendolo y configurando para el resto de piezas pues podríamos hacer lo mismo podríamos seleccionar todas ladrillos incluido seleccionar cualquier almena que ya tiene modificador de bebel control l y linkar el modificador aprovechando que tengo todo seleccionado botón derecho shade smooth y ahora tendríamos veis todo más suavecito y visualmente más bonito para este objeto podríamos añadir un modificador de bebel pero bueno creo que también lo podríamos hacer a mano al click para seleccionar todas estas de loop y shift al click para el de abajo y ahora con control b le haremos un bebel en este caso a aristas si no os está funcionando bien el bebel o os hace algo raro lo que tenéis que hacer es en object mode control a hacer un apply de rotación y escala si tiene la escala mal el bebel lo va a calcular mal os va a salir muy estirado hacia el fondo o os va a dar algún problema de visualización así que aplicar la rotación y la escala y ahora va a intentar hacer el bebel con control b y dejarlo un poco a vuestro gusto por último por último también se lo voy a añadir aquí control l modificadores y si dice smooth y está aquí abajo voy a hacer un bebel como veis este bebel sale mal en lo que decía de arriba así que control a aplicar rotación a escala vamos a ver ahora que tal ahora un poquito mejor hacerlo no muy gordo algo así y por último también se lo podemos añadir aquí esta vez creo que mejor con modificador si vemos que la pieza está sombreando un poco rara como que está un poco más oscura podemos sospechar de que las normales del objeto están mal y para comprobarlo podemos ir a shading y activar el face orientation como veis la puerta está un poco rara la estaba viendo rara y con este check nos verificamos de que lo azul está bien las normales están hacia afuera y los rojos que las normales están al revés esto es necesario porque ahora mismo blender nos muestran las normales en los dos lados ya que para modelar si no sería muy incómodo pero si yo activara en el shading el face cooling pues haríamos esto al revés y sería un indicativo también visual de que tenemos algo mal entonces fácil edit mode seleccionamos todo con la shift n y recalculamos normales si no nos lo está haciendo podemos forzar aquí a recalcular ahora ya se ve bien yo es que lo estaba notando un poquito raro muchas veces no nos damos cuenta pero bueno lo más fácil es activarse el face orientation que también lo podemos añadir por supuesto a favoritos para tenerlo aquí a la vista lo bueno de estos favoritos es que como son contextuales solo voy a tener el face orientation en object mode tendré otros atajos así que no se me van a acumular atajos en una lista gigante sino que van un poco por contexto y por último vamos a añadirle a la torre unas escaleras voy a seleccionar la plataforma voy a aislarla y desde una vista superior con el 3D cursor ahí en el centro por si acaso si fuese cursor to world origin voy a crear una mesh un cilindro con un poquito menos de densidad en vez de 32 vamos a ponerle 16 vamos a subir este cilindro voy a entrar en edit mode y yo creo que con alt s podemos escalarlo a pequeño o a un poquito más grande a ver la tapa la subimos gz incluso podemos borrarla faces y esta otra tapa voy a subirlo es el momento del modo aislado para ver hasta donde tengo que subir alt z gz hasta aquí aproximadamente sería ya como la salida de la torre puedo borrar también esta tapa si queréis faces y volvemos a seleccionar nuestros dos objetos para trabajar cómodamente le doy a la barra ponemos el shift smooth si queréis y ahora lo que vamos a hacer es añadir los escalones para ello hacemos una cajita con shift a cube tenemos ahí nuestro cubo que vamos a subir y colocar más o menos aquí ahora es importante entrar en edit mode para poder modificar el objeto sin modificar el origin ya sabéis que si estamos en edit mode y nos movemos el origin se mueve con nosotros y en edit mode se queda en el sitio así que nos interesa ahora que se quede en el sitio ya que vamos a hacer que este objeto de vueltas alrededor del palo vamos a escalar a hacer unos escalones más o menos gordos y ahora voy a mover el escalón hacia un lado y es importante que el origin este justo en el centro para poder usarlo como sitio donde tiene que girar eso si para bajar la posición si que vamos a object mode bajamos el escaloncito y en edit mode le damos un poco más de forma vamos a incrustarlo un pelín ahí lo tendríamos que es lo que tenemos que hacer ahora pues podríamos hacerlo varias formas podríamos duplicar el objeto y ir rotandolo pero sería un proceso aparte de muy lento bastante destructivo porque si queremos cambiar el número de escalones tendríamos que rehacer un montón de trabajo entonces para esto yo lo que recomiendo es utilizar el modificador de array modificador de array lo que hace es añadir una copia de este objeto en una dirección en este caso los hace en el eje x y podemos aquí aumentar la cantidad de pasos en vez de el x podríamos decirle aquí 0 y aquí en z que nos hiciese más pasos hacia arriba y aumentar la cantidad más o menos unos 10 9 o 10 pero puede ser que esto tampoco nos interese porque ahora para rotarlo como lo hacemos bien pues vamos a dejar todo a 0 no lo queremos ni en x ni en y ni en z sino que lo queremos a través de un objeto esto es muy útil porque si lo hacemos a través de un objeto ese objeto es el que va a mandar sobre la dirección sobre la escala y sobre la rotación del array en blender para utilizar este tipo de objetos estos ayudantes los tenemos en shift a y se llaman empties los empties nos pueden servir tanto para un array como para establecer un objeto medio en un mirror o se puede emplear para cualquier otro modificador o simplemente utilizarlo de ayuda o de guía o para dejar puntos en la escena que nos interesen entonces básicamente de aquí vamos a poner uno que sea el de flechas para más o menos ahora orientarnos le damos está aquí abajo vamos a subirlo gz y como veis son unas flechitas con el nombre de los ejes para que nos orientemos genial pues ahora vamos a nuestro objeto base y activamos el offset a través de un objeto y el objeto escribimos empty y aquí ya nos sale la lista le damos como veis ahora si selecciono el empty ahí al zeta que no lo veo nuestros escalones se van a mover según tengamos el empty tanto de movimiento como rotación como de escala entonces ahora vamos a ajustar un poco la distancia entre escalones vamos a comprobar que con 10 llegamos bien si vemos que nos hemos pasado pues seleccionamos el objeto bajamos a 9 vuelvo a seleccionar el empty el empty y con el empty como lo tenemos justo en el eje central podríamos rotar y de esta forma ir enrollándonos alrededor de la escalera r en z y podemos ahí controlar el giro tampoco da falta que de muchas vueltas porque sino los escalones nos van a quedar un poco raros podría ser algo así más o menos y ahora lo que debemos hacer es ajustar el escalón vuelvo a seleccionar el escalón entro en edit y podríamos hacer que esta parte de aquí del interior la escalamos con la s en el eje i para que se adapten bien a la forma del cilindro interior un poquito más y ahora ya incluso podríamos control r darle al 2 meter un par de cortes cancelamos el movimiento con botón derecho y seleccionamos esta cara la empujamos un poquito hacia afuera para darle un poco más de gracia bastante mejor vamos a activar el shift smooth botón derecho shift smooth y como se ve muy feo pues lo que vamos a hacer es es añadir el bevel vamos a hacer que el bevel se calcule antes del array lo subimos y aquí en la anchura del bevel pues lo podemos bajar con el width ahí un poquito ahí y estas líneas feas que nos crean es por el ángulo ya sabéis que aquí en wireframe lo podemos ver lo que queremos es que lo haga por ángulo para que se quite ese bevel de ahí y ahora si verlo bien de esta forma tan sencilla tenemos unas bonitas escaleras de caracol si queremos modificarlas pues ya sabéis que podéis seleccionar el enti y ajustarlas un poquito más y si vemos que son escaleras muy altos o muy bajas pues todo esto lo podemos ir ajustando aquí eso sí luego tendremos que reajustar el enti algo así vale genial yo creo que están bastante bien así por lo menos veis los modificadores de una forma práctica genial pues ya tendríamos la torre estilizada voy a salvar control s la versión avanzada de la torre estilizada y evidentemente también podemos seguir mejorando este tipo de objetos voy a alincarle el modificador para que también tenga un bevel eso sí con menos grosor seleccionamos el objeto algo así y así de esta forma queda todo muy estilizadito y muy bonito de ver así que sin más acordaos de salvar porque en la siguiente práctica vamos a hacer el terreno de la torre vamos a hacer un pequeño diorama acordaos que también tenemos unos árboles y esos también los usaremos en este diorama espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo